746, saluda a Mónica Heller, Presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos, Mónica. Empecemos por el tema de los combustibles. El gobierno dice que tiene un plan que no es de focalización, más bien de compensación y anuncia que desde hoy lo empieza a socializar con sectores interesados. Primero, ¿las cámaras están convocadas? ¿Hablarán con el gobierno? ¿Ya hablarán con el gobierno? Nosotros no hemos sido convocados todavía, pero siempre estaremos dispuestos a hablar con el gobierno. Es el deber ser de las cosas. Y es un momento donde el país necesita conversación franca y transparente. Es importante entender cuál es el estado de cosas. Estamos en un momento muy difícil. Estamos viviendo al borde del abismo. Y esas medidas, que aunque no son del gusto popular y que uno no puede no ser sensible a lo que implica para los grupos más necesitados, son medidas importantes. El país necesita eliminar cargas que no puede pagar. Tú no puedes ser generoso si no tienes dinero para afrontar esa generosidad. En este momento, el presupuesto del estado implica del orden de 7.500 millones de dólares en subsidios. De lo cual, el combustible que está en juego, la conversación que está teniendo el país, es apenas del 8%. Por supuesto que hay sensibilidad. Pero esa sensibilidad no puede llevarnos a no tomar las decisiones correctas que el país necesita en este momento. Ahora, políticamente es complicado. Más en un año electoral. Y más con el presidente como candidato a la reelección. Es decir, ¿será que el presidente va a dar ese paso? ¿Será que se atreve o pena de perder apoyo? Es que esta no puede ser ni debe ser una conversación política. Esta debe ser una conversación técnica. Tienes un país con déficit fiscal varios años consecutivos. Un país que no puede afrontar sus obligaciones corrientes. Un país que para lograr algún tipo de liquidez y salir del momento más conflictivo ha firmado un convenio con el Fondo Monetario que le exige hacer unos ajustes, mejorar los ingresos y contraer los gastos. No hay alternativa. Inclusive si no es popular. Inclusive si perjudica en un año electoral. Es la medida técnicamente correcta. Y esa es la conversación que el país debe tener en este momento. Ahora, si el presidente va a dar un paso, ¿por qué no da el paso bien dado? Digamos. Dice que no va a tocar ni el 10% ni el gas doméstico. Taquemos el gas doméstico. Casi 800 millones de dólares que significa anualmente el subsidio. Pero el 10% significa 1.500 millones. Las gasolinas extra de Ecopaís, 600 y pico. Es decir, hay un grueso que no se va a tocar. Porque el diésel está directamente relacionado con la productividad. Hay un estudio del Banco Central que indica que el 88% del subsidio al combustible de bajo canaje lo usan aquellos que no lo necesitan. Entonces, en esencia, estás quitando un subsidio sin mayor afectación a los grupos necesitados y sin mayor afectación a la productividad, que hoy es uno de los insumos fundamentales en la crisis económica del Ecuador. Pero son 600 millones nada más al año. Algo menos, porque con la compensación muy probablemente estás más bien del orden de 450 millones. Depende de cómo se den las compensaciones. ¿Ustedes entienden el tema de la compensación que el gobierno plantea? No ha sido planteada técnicamente, pero entiendo conceptualmente que será una forma de compensar a los grupos necesitados que se verán afectados por esa movilidad. Habla de transportistas, camionetas, es decir... Taxis, camionetas colectivas, etc. Ahora, ¿será que ese plan... A ver, instrumentalizar, además de lo político, que es difícil, el tema técnico también ha sido complicado. Instrumentalizar y ser justos con una focalización y o compensación también ha sido, digamos, un trabajo difícil. Porque ¿cómo llegas realmente al que lo necesita? ¿Cómo beneficias a alguien que lo necesita y no perjudicas a alguien que lo necesita? Yo quiero contestar esta pregunta con prudencia. Yo creo que el Ecuador tiene que replantear toda su mentalidad. No puede ser que vivimos apegados a los subsidios y a la pelea de quién recibe los subsidios cuando el esfuerzo del país debe estar concentrado en ser más productivos, más competitivos, generar más trabajo, mejores condiciones de vida. Es decir, creo que hemos distorsionado la conversación país a lo largo de los años y hemos convertido toda la lógica fiscal en una lógica de subsidios y dádivas. Con esto no quiero desconocer que hay sensibilidad, que hay grupos que necesitan de ese apoyo. Pero no puede ser que esa sea la única conversación que tiene el país en este momento. Necesitamos más empleo, más productividad, más competitividad, mejores condiciones para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor país. Apegarnos a una lógica de subsidios es peligroso. Primero, porque no contribuye a mejorar las condiciones. Contribuye a compensar las malas condiciones, que no es lo mismo. Dos, no impulsa a mejorar en general la productividad del país. Pero tres, y más importante, no tenemos el dinero. Ecuador es un país quebrado. ¿Cómo podemos seguir exigiendo subsidios que no podemos pagar? Entonces, este es un momento donde primero se deben sincerar las cuentas y el Estado fiscal del Ecuador. Ecuador es un país que el año pasado cerró con un déficit por encima de los 5 mil millones de dólares. Este año se prevé un nuevo déficit de otros 5 mil millones de dólares a grosso modo. La deuda colectiva que tiene el Ecuador es de 76 mil millones de dólares. ¿Cómo seguimos discutiendo subsidios? Bueno, a propósito de recursos, empezaron a llegar los del Fondo Monetario. Eso es una buena noticia porque le va a permitir al gobierno ponerse al día en atrasos y hacer varias cosas que estaban represadas. Cuatro mil millones y ya llegaron mil. Yo creo que es una buena cosa el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, nuevamente, entiendo que hay polémica alrededor de eso, pero yo creo que el acuerdo con el Fondo es un buen acuerdo. Primero, te permite resolver el problema inminente, resuelve el problema de liquidez. Segundo, te obliga a hacer orden. Parte de los acuerdos con el Fondo Monetario implican mejorar los ingresos, eficientizar los costos, transparentar las cuentas fiscales, apoyar el sistema de seguridad social. Yo creo que, en definitiva, es un buen acuerdo y creo que nos va a obligar a hacer orden que el país hoy necesita. Hablando de productividad, Mónica, titular de primicias de hoy. Sena se advierte el riesgo de cortes de luz hasta febrero de 2025. Ese es un tema muy importante porque, dicen, se deben contratar al menos 1.080 megavatios. Y ese es un tema que solamente hemos escuchado que están en proceso. Pero están en proceso desde hace tiempo. Estamos con luz gracias a San Pedro, literalmente. Mire, el país tiene muchos problemas de fondo y de forma. La crisis energética es un grave problema del Ecuador y es el resultado de muchos años de muy malas decisiones. No ha habido inversión en el sistema energético del Ecuador. No hay mantenimientos. No hay una lógica de crecimiento en las instalaciones que sea proporcional al crecimiento en la demanda. Evidentemente es un problema de fondo. Sin embargo, en un país que no tiene dinero es muy difícil subsanar. Este es el momento donde debemos estar discutiendo inversión privada para el sector energético. En este gobierno tenemos dos meses y pico, un poco más, discutiendo de la crisis eléctrica. Y también hablando de que el sector privado puede autogenerarse. ¿Se ha hecho algo para que el sector privado tenga la facilidad de autogenerar? Es que la ley es muy restrictiva. La ley hoy no te permite generar grandes cantidades, no te permite generar más... Claro, eso ya sabemos. ¿Se ha hecho algo para cambiar esa ley? Hasta donde yo conozco no hay un cambio en la ley. Entonces vamos a llegar al siguiente estiaje de septiembre-octubre sin mayor cosa para prevenir los apagones. Es que yo creo que esto requiere de un plan conjunto. Necesitas abrir a la inversión privada extranjera porque son puntos muy grandes. Y necesitas mejorar la capacidad y necesitas además progresar de acuerdo a la demanda. Necesitamos mantenimiento de la infraestructura que ya existe. Es decir, es absurdo que hay una infraestructura que no funciona o que está subutilizada por mal mantenimiento. Entonces esto tiene que ser un plan global que permite enfrentar la crisis, pero que además permita proyectar un crecimiento en el abastecimiento energético en los próximos años. ¿El sector empresarial está más o menos en la línea de lo que el gobierno está haciendo? El sector empresarial está siempre en la línea de lo que es bueno para el país. ¿Y el gobierno está haciendo cosas buenas para el país? Yo creo que hay varias cosas que son buenas y que son importantes, a pesar de lo polémicas que pueden ser en la coyuntura. Por eso le quiero preguntar, ¿el sector empresarial se ha sentado a conversar alguna vez con el presidente? Muchas veces. ¿Con este y con todos los presidentes? ¿Con este presidente han sido llamados al palacio? Muchas veces. Y hemos conversado y hemos conversado en lo que debemos apoyar, apoyamos, en lo que debemos criticar, hemos criticado. ¿Y el presidente lo acepta? ¿El presidente le ha llamado a ustedes? Sí. ¿Cómo lo ven al presidente de manera de receptividad? Mire, yo creo que este es un presidente técnico, es un presidente que tiene voluntad de hacer cosas, es un presidente que ha tenido muchos aciertos y algunos desaciertos. Y creo que lo que es importante entender es que el sector productivo no puede boicotear al piloto del avión en el que vas montado. Tú necesitas que tu presidente, cualquiera que sea, tenga éxito, porque el éxito del presidente y del gobierno es el éxito del Estado y, por ende, es el éxito de los ciudadanos. De tal manera que siempre debes conversar, es fundamental apoyar lo que está bien hecho y es proactivo criticar aquellos espacios o decisiones donde hay posibilidad de mejora. Qué bueno saber que se juntan, que se reúnen con el presidente para hablar de cosas importantes para el país. No habíamos visto la verdad. ¿Y cómo están ustedes? Porque la Cámara de Comercio salió del comité empresarial. ¿Qué pasó? A ver, parto por decir que es una situación muy difícil para el sector productivo. Estamos viviendo momentos muy complejos y con muchos retos. La reforma tributaria es un reto importante. La crisis energética es un reto. La crisis de seguridad preocupa profundamente. Y eso ha sido un peso significativo para el sector productivo. Sin embargo, nosotros entendemos que debemos apoyar y que debemos poner el hombro para salir de esta coyuntura y poder proyectarnos al futuro. Respecto a la decisión de salir del comité empresarial, hubo profundas diferencias de fondo y de forma. No estuvimos de acuerdo con las demandas de inconstitucionalidad sobre la reforma tributaria. Y no porque nos guste pagar más impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero porque uno tiene que ser consciente del momento y tiene que sopesar las posibilidades. Y la reforma tributaria, aunque nos molesta y no nos gusta, era menos mala que la alternativa. Y poner una demanda de inconstitucionalidad era mal hecho en un mal momento y puso en riesgo la negociación con el Fondo Monetario. Pero hemos tenido otras diferencias. No nos sentíamos bien representados. No estábamos de acuerdo con algunas de las formas. Y en el mejor de los sentidos, sin querer boicotear porque es importante la unidad. Y reconocemos que todas las organizaciones gremiales cumplen una función. Pero nosotros consideramos que en este momento la Cámara de Comercio de Iquito no se siente parte. Y no se siente identificada con las lógicas del Comité Empresarial. Y decidimos dar un paso al costado para tener la independencia que creemos que debemos tener en este momento. Si logramos acuerdos, siempre estaríamos interesados y dispuestos a volver. Pero tiene que haber acuerdos en lo que es importante, en lo que no es negociable. Y en lo que de verdad es bueno técnicamente para el país, disociado de la política y disociado de los pequeños intereses. Este no es momento para pequeños intereses. Muchas gracias. Mónica Hedder, Presidenta de la Cámara de Comercio de Iquito. 7.59. Liz, amigos, nos despedimos. Nos vemos mañana ya viendo las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.